Hola, veremos el tema de los servicios web bajo el estilo arquitectónico de REST. Primero que nada, ¿qué es REST? REST significa Representational State Transfer o transferencia de estado, el cual realmente es un estilo de arquitectura para sistemas distribuidos basados en hipermedia o hiperenlaces, específicamente sistemas distribuidos como los de la web. El REST, la arquitectura REST, el estilo de arquitectura REST fue introducido por Roy Fielding en el año 2000. Roy Fielding es quien desarrolló todo el protocolo de HTTP y en el año 2000 presentó su tesis, que fue pues esto, la arquitectura, estilos arquitectónicos y el diseño de arquitecturas de software basadas en redes. Básicamente, él es quien establece las bases, los principios de la arquitectura de servicios REST. A 20 años de que presentó su disertación, los servicios REST no solo han sido adoptados, sino que cada vez se popularizan más, se divulgan más y existen más servicios REST públicos disponibles en la web. De tal manera, bueno, pues que hay que hacer una lectura del trabajo que nos presenta Roy Fielding. Roy Thomas Fielding, que es un hombre completo, él nació en California, en Estados Unidos, y como les comenté previamente, pues él es el autor principal de la especificación de HTTP, que es el protocolo de transporte, el protocolo de transferencia de hipertextos. Este es un protocolo de la capa de transporte basado sobre TCP, que él básicamente conoce bien a detalle cómo está esta infraestructura del HTTP, y pues también es alguien que conoce muy bien todo lo que es fundamentos de arquitectura de redes. Entonces, por esa razón, él presenta esta tesis, que son los estilos arquitectónicos, el diseño de arquitecturas de software basadas en REST. Adicionalmente, él es fundador del servidor web Apache, otro servidor que también está basado en el HTTP, que es este protocolo tan utilizado hoy en día sobre internet para lo que es la transferencia de solicitud y la entrega de recursos basados en la web. Entonces, bien, ¿por qué estamos viendo REST si existen los servicios basados en SOAP? Pues vamos a ver que sí, SOAP es el primer estilo, el primer tipo de protocolo que surge basado en XML para hacer la comunicación de servicios web, y pues efectivamente muchos programadores de servicios lo utilizaron, lo emplearon, lo comenzaron a aprovechar desde hace muchos años. Sin embargo, SOAP no ha perdido cierto nivel de dificultad, la automatización de la invocación de servicios en SOAP sigue siendo complicada. Entonces, muchos usuarios, además, tomando en cuenta la ligereza que representa la forma de utilizar el HTTP con los servicios REST, pues entonces muchos programadores están moviéndose cada día más hacia los servicios tipo REST. Este, vamos a ver que ya hay muchísimas empresas comerciales como eBay, Google, Amazon, que ya están utilizando, promoviendo y desarrollando muchísimos servicios a través de esta arquitectura. ¿Qué diferencias existen entre los servicios basados en SOAP y los servicios tipo REST? Primero, con respecto al formato del mensaje, pues vamos a ver que los mensajes SOAP, pues están basados en XML, ¿no? Entonces, por principio, esto es una gran diferencia, están basados en XML, y se hace una generación de un envoltorio de un documento en XML para el envío y recepción de mensajes. Mientras que en una arquitectura REST, pues lo que vamos a ver es que todo se convierte a una sola cadena, es una petición HTTP con parámetros adicionales. Entonces, hay una simplicidad importante en la arquitectura REST. ¿Ok? El formato de mensaje de respuesta, ¿no? El servicio web en SOAP, como les comentaba, devuelve también un formato en XML, un formato de respuesta, y este formato de respuesta, pues se corresponde con lo que tiene definido la descripción del servicio en WSDL. Esto es, pues una gran diferencia, porque los servicios basados en REST simplemente devuelven mensajes en un tipo objeto, o devuelven el resultado en tipo objeto, como es el JavaScript Object Notation, o famosamente conocido como JSON, o en formato XML, pero son mensajes concretos en forma de objeto. Entonces, aquí vamos a ver que en REST, en REST nosotros no tenemos un mensaje que viene definido en ningún WSDL. No es necesario contar con un WSDL, aunque hay quienes están promoviendo que sí se vaya hacia el desarrollo de estas descripciones. ¿Ok? Bien, ¿qué otras diferencias? Bueno, pues para empezar, REST y SOAP tienen una diferencia fundamental, ya que son dos enfoques muy diferentes en la transmisión de datos. Ambos definen la manera como van a ser usadas las APIs, las interfaces de programación, dado que tienen diferencias, pues fundamentalmente distintas en lo que se refiere tanto a la arquitectura, como a la relación que hay entre los formatos, lo que se envía, lo que se recibe, que bueno, pues que las APIs, necesitamos APIs especiales, ¿no?, para cada uno, de tal forma que también esa va a hacer una diferencia. La transferencia de estado, que este es un aspecto importante de REST, pues básicamente son un conjunto de principios arquitectónicos. Lo veremos un poquito más adelante, ¿no? Mientras que en SOAP, en realidad SOAP es un protocolo, protocolo para formar el mensaje de request y formar el mensaje de response. Y este protocolo, pues está definido por el consorcio de la W13. ¿Qué más hay? Pues que esto, que la diferencia básica entre SOAP y REST. SOAP es un protocolo, REST es un estilo arquitectónico, ¿sí? Entonces, de ahí se derivan importantes diferencias. Entonces, vamos a definir a REST como un conjunto de principios. Este REST se va a utilizar para describir cualquier interfaz que transmita datos específicos de un dominio sobre HTTP sin ninguna capa adicional. Una de las principales desventajas que nosotros podemos ver en SOAP es que SOAP requiere la traducción hacia una representación de un documento en XML para el envío y recepción, mientras que con REST esto no es necesario. Otra cosa importante, REST no es un estándar, no se puede considerar como tal, sino como un estilo de arquitectura. Y eso sí, REST puede estar montado sobre estándares de la web, aunque no lo sea, los utiliza. En REST nosotros sí vamos a tener la representación de recursos XML, HTML, todos los tipos MIME que nosotros queramos manejar. Bien, vamos a ver entonces los principios que sustentan a REST. Primero está el principio de escalabilidad, ¿no? Esta escalabilidad está relacionada con la interacción que se va a tener con todos los componentes. Sabemos muy bien que la web ha crecido, sin embargo, aunque crece y crece, pues su rendimiento no se degrada. Y esto es posible de ver en el hecho de que hay una buena cantidad de clientes accediendo a la web. Y en estos clientes, pues podrían estar montados en todo tipo de infraestructura, desde estaciones de trabajo, sistemas industriales, dispositivos móviles, etc. En cuanto a la generalidad, bueno, pues aquí vamos a ver que cualquier cliente que tenga acceso al protocolo de HTTP, va a poder interactuar con cualquier servidor que también esté en HTTP sin ninguna configuración especial. Y no es nada difícil crear clientes HTTP desde cualquier lenguaje para poder estar interactuando con servicios que soportan HTTP. Veamos también en la extensibilidad que en el caso de REST es muy sencilla, ya que gracias a HTTP nosotros podemos utilizar cabeceras y a través de las URIS y las cabeceras se pueden crear más métodos y tipos de contenido. Entonces, esta es una forma importante de extensibilidad. Y por último, el principio de compatibilidad con componentes intermediarios, como son firewalls, gateways, todos los sistemas de caché, proxys. Esta compatibilidad permite, pues, reducir problemas de latencia, mejorar la seguridad, encapsular los sistemas, etc. Entonces, la compatibilidad además ofrece con HTTP una interfaz uniforme para acceso a los recursos. Todos los recursos se van a ofrecer a través de cabeceras específicas y esta, pues, termina siendo una generalidad que vamos a ver enseguida. Primero, ¿cuáles son los métodos de los cuales estamos haciendo uso en REST? Estamos haciendo métodos que vienen definidos en el protocolo de HTTP. Es POST, que lo vamos a utilizar para crear, GET, para leer, PUT, para actualizar algún recurso y DELETE, para borrar. Y vamos a ver aquí que estas también se pueden mapear, vean, con las operaciones asociadas a bases de datos, que es CRUD, que es CREATE, READ, UPDATE y DELETE. Los elementos que intervienen en REST, pues, vamos a ver que tenemos un recurso. El recurso, pues, es algún dato, alguna información. También tenemos una URI, que es muy importante. Esta URI es un identificador de recursos único. Y, pues, también debemos tener alguna página web que está levantada a partir de la cual, pues, se va a obtener esa información. Entonces, esos son los elementos que intervienen. Vamos a ver esta API de JAX-RS que está hecha específicamente para trabajar con servicios web desde Java. Esta es una API importante que proporciona soporte para crear servicios web bajo este estilo arquitectónico. Entonces, veamos brevemente por qué se llama transferencia de estado. Bueno, pues, esto es debido a que cuando se envía una solicitud de datos a una API de REST, se hace a través de un protocolo de transferencia. Por eso es transferencia de estado. Generalmente se está utilizando HTTP. Una vez que se reciben las solicitudes, las APIs que fueron desarrolladas para REST, sí pueden devolver los mensajes en formatos, ¿no? Por ejemplo, JSON, que es uno de los más famosos. Entonces, este JSON es el más utilizado. De esta manera, todas estas APIs son flexibles y se pueden configurar con mayor facilidad. Bien, en JAX-RS nosotros vamos a ver que a partir de la versión 1.1 en adelante, este ya formaba parte del Java Enterprise Edition 6, ¿sí? Esto, pues, facilita mucho su utilización, ya que no se requieren configuraciones especiales para hacer uso de ella. Las anotaciones o etiquetas, vamos a llamarle etiquetas o anotaciones a PAD, GET, PUT, POST, DELETE, HET, PRODUCES y CONSUMES, son etiquetas especiales que vienen con JAX-RS y que son específicas para el tratar con los recursos de un REST web service. Para comenzar con PAD, nosotros vamos a especificar exactamente una ruta de acceso relativo para el método o para la clase que estamos queriendo utilizar. GET, PUT, POST, DELETE y HET, pues, van a ser especiales para tipos de peticiones especiales de HTTP. PRODUCES, este se va a referir a tipos MIME, qué tipo de resultado produce, se va a poner un tipo MIME. Y CONSUMES es qué tipo de medio son aceptados. ¿Ok? Entre algunas implementaciones que existen o que podemos obtener para JAX-RS, pues está toda la infraestructura de Apache, CXF, Jersey, REST-TC, REST-LED, Apache-Wing, JBoss, etc. O sea, hay más. Este no es toda la lista, pero REST se ha popularizado bastante. Por eso vamos a encontrar muchas implementaciones. Bien, veremos un ejemplo de cómo crear un servicio REST utilizando el entorno de desarrollo de NetBeans y la infraestructura de JAX-RS. Lo primero que hay que hacer es crear una aplicación web. ¿Sí? Esta aplicación web, pues, por supuesto, lo que hay que dar es qué nombre tiene. Ya que tenemos la aplicación web, nosotros debemos crear un servicio REST. Hay varias opciones. Vamos a usar primero esta de los patterns. Y en esta de los patterns, pues, nosotros vamos a escoger un simple root resource, que son clases de raíz puras de objetos en Java. Y estas se anotan con path para que a través del path por lo menos se tenga un método y que con este método, pues, se puedan hacer operaciones a través del get, a través del put, post o delete. ¿Sí? Entonces, bien, ¿qué es lo que se selecciona una vez que nosotros estamos creando este RESTful Web Service? A partir de patrones, este, un simple root resource que va a tener métodos get y put para realizar operaciones simples, ¿no? Con servicios. Lo que sí debemos especificar es la ruta, es este path al que se va a asociar y alguna clase que nosotros vayamos a asignarle para este servicio tipo REST. ¿Ok? Entonces, vamos a, aquí viene el tipo de, el type, el tipo MIME, aquí se selecciona en esta parte para saber qué tipo de, qué tipos va a procesar este servicio. Este es el ejemplo, ahorita lo vamos a ver. Nosotros tenemos este método get, que con la etiqueta produces, nosotros vamos a especificar que lo que va a producir como resultado este método get es un tipo text HTML. Eso quiere decir que va a generar una página en HTML. Alternativamente, podríamos escoger otro tipo de recursos, como sería un JSON, por ejemplo, ¿no? Este servicio lo que va a hacer es el cálculo de un factorial, vean. Este es un factorial que va a recibir como parámetro de entrada una base. Si la base es mayor o igual con 1, pues va a devolver de manera recursiva el factorial de la base menos 1 multiplicado por la base. Entonces, cuando la base sea distinta, sea 0, pues ya va a devolver el 1, ¿ok? Entonces, este, básicamente es este método que va a devolver este resultado, pero en formato de string, ¿ok? Posteriormente, vamos a probarlo directamente con esta URL completita. Como ustedes pueden ver, nosotros vamos a trabajar bien con el pad y el nombre de nuestro servicio. Aquí vamos a ver cómo sería crear un cliente para este servicio, ¿sí? Que es lo que tenemos que poner y vean cómo este cliente va a usar el jQuery que viene de JavaScript para que podamos ejecutar una petición específica a este servicio asociándole lo que se lea en este formulario de base y que al ejecutar este botón, este botón de calcular botón se venga a este script en donde se hace que cuando se da clic en calcular botón se ejecuta estas instrucciones, ¿ok? Entonces, vamos a ver este ejemplo enseguida. Miren, estamos aquí viendo ya el servicio, un servicio creado en esta tecnología de NetBeans. El servicio, básicamente, cuando lo creamos, lo único que tenemos que hacer, lo voy a repetir aquí, voy a crear una aplicación web y luego en esta aplicación web voy a poner un New, me voy a Other para que vean en dónde se selecciona esto, me voy a Web Services y dentro de Web Services tengo estas opciones para trabajar con REST. Entonces, voy a escoger este RESTful Web Services from Patterns y al escoger Next, vean cómo tengo estas opciones de Simple Rout, Container, Client, Controlled, Container. Vamos a usar el más sencillo, que es este que va a tener dos métodos Get y Put. Y ahora le voy a especificar una ruta, ¿sí? A este le voy a poner que mi ruta se llame en cálculos, por ejemplo, ¿sí? El nombre, pues aquí se está generando un nombre para cálculos, cálculos, resource. Y vean los tipos MIME que yo puedo escoger están, está por supuesto, aplicación XML, aplicación JSON, texto plano y texto en XML. Yo voy a escoger texto en XML, ¿ok? Entonces, con esto, pues yo ya tengo esta definición, ¿sí? Y vean en esta parte, pues tengo la clase cálculos, resource, que es en donde se va a encontrar la definición de mis servicios, ¿no? Cálculo, resource. Entonces, en esto, en el cálculo, resource, voy a agregar los métodos que tengo en la definidos, ¿no? Aquí, que es este Get, Produces, para calcular el factorial, lo copio de acá, simplemente para que vean cómo funciona. Y en el Get que tenemos aquí, yo pego ese método. Aquí se tiene que hacer que sí, el import necesario para estos, a ver, ahí está. Bien, entonces, bueno, yo ya tengo en este cálculo resource un método asociado al Get de HTTP que me va a producir como resultado un texto HTML y lo que hace es calcular un factorial a partir de un parámetro llamado base, ¿no? Yo voy a pasar el base para hacer el cálculo de este factorial y vean cómo este es un factorial, por cierto, recursivo, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo vamos a probar? Para poderlo probar, yo tengo que hacer el deploy de mi aplicación, de mi aplicación web completita, ver que sí lo levante de manera correcta. Entonces, cuando este ya está bien, yo puedo aquí en la sección de servicios REST, vean, tengo ya estos dos, había yo generado otro, aquí tengo este, yo puedo ver con el test resource URI, vean, me va a abrir una ventana en la cual, vean, yo tengo toda esta URL que es la de cálculos y aquí me está devolviendo en uno porque yo no le he puesto el dato del parámetro, o sea, aquí le pongo base igual a dos, por ejemplo, debe de hacer el cálculo. Si yo le cambio de base igual a dos a cuatro, me hace el cálculo, ¿no? Entonces, esta es la forma como yo lo voy a probar de manera directa desde la URL. En lo que se refiere aquí al index, lo que yo voy a hacer es simplemente cambiar esta ejecución que estaba para otro servicio, yo lo voy a poner para este otro servicio que estoy haciendo sin proporcionarle el parámetro, pero el parámetro, vean, en el index, se va a leer a partir de lo que se proporcione en este formulario que está dentro de esta misma página. Entonces, aquí lo guardo y vean, voy a ejecutar solamente este index para ver cómo se realizan estos cálculos. Vean, yo pongo aquí algún número, calcular y ahí está el resultado. Pongo un número, calcular, cualquier número que ponga y me está calculando el factorial. Entonces, bien, esta es la forma como nosotros hemos creado un primer ejemplo de un servicio REST y cómo lo invocamos desde un cliente muy, muy sencillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!